Estuve años surcada de relámpagos, pero voy a asomar el sol de tus ojos y de repente estoy cálida y húmeda. No tenés que comer tanto de noche, Mara. Ojo con Mara, hay que tener cuidado que la veo cada vez más flojita. Mira, si no la mató el olvido del público. Brindo porque nuestra vida no es como uno de tus guiones. O sea, no es perfecta. No, porque lo es. En el cine no existe una vida como la nuestra, sin problemas. Tendría que haber peligro, algo que la amenace, un villano. Perdón por la invasión. Necesitamos ayuda. No tenemos. Mara Ordaz. No lo puedo creer. Si mi madre viera esto, se muere de nuevo. Ay, dale mis gracias. ¿Y usted también trabajó en películas? No, no. Soy pésimo actor. No sé escribir ninguna habilidad. Es director. ¿Nunca pensó en volver actor? Ahora, si vuelve, vuelva con todo. Tiene que vivir en el centro. Se tiene que mudar. Voy a vender la casa. Vos y yo, Pedro, solos, como debería haber sido siempre. ¿Y ellos? Tenemos muchos contactos con establecimientos de retiro planificado. ¿Qué es eso? Un geriátrico. Hay que hacer algo. Comadreja. ¿Qué tengo que hacer con ustedes? Uno no va a cazar comadrejas. Las comadrejas vienen a uno. Lo único malo de esta casa son las animañas. Son bichitos. Un bichito se come a otro, que se come a otro, que se come a otro. Lo único malo. ¿Qué es eso? Esa es el tiempo. Vamos a comenzar a una sesión. Vamos a comenzar. Gracias.